Querida afición, hoy recibimos un gran mensaje de parte de la FIFA. En 2026, nuestra selección nacional va a jugar el partido inaugural de la Copa del Mundo en su casa, el Estadio Azteca, como debe ser. Por supuesto, me da mucho gusto que vamos a jugar teniendo tan cerca el apoyo de toda la afición mexicana, pero también me recuerda la gran responsabilidad que tenemos de cara a este importante momento para el fútbol de nuestro país. No podemos más quedarlo todo fuera y dentro de la cancha. Este 2026, México juega de local y de la mano de la afición haremos de este un Mundial Histórico.